Me llamo Rebeca Collins, soy artista investigadora y profesora de arte contemporáneo en la Universidad de Edimburgo. Este año estoy en España en residencia en el Instituto Físico Teórico dentro de la Universidad Autónoma de Madrid. Con un proyecto que se llama Parámetros para Comprender la Incertidumbre. Trato de buscar conexiones entre los procesos creativos de las artistas y los procesos de investigación de las personas trabajando, en este caso, en física teórica. La idea de ese proyecto en concreto viene desde hace 10 años atrás, cuando yo encontré a David G. Cerdeño. Atención a tus propios pasos, al sonido de tus pasos. Esto hay que hacerlo siempre. Era un experimento para extender un poco, expandir lo que yo puedo comunicar o abarcar dentro de la física. A mí se me generaba inquietudes de que yo veía la forma de hacer divulgación científico como algo performático y además algo artístico. El tema, uno de los temas protagonistas ya desde el enunciado del taller, era la materia oscura, rodeada, lo hemos confirmado una vez más, de misterio, de incertidumbre. Bueno, todo eso se ha compartido, se ha celebrado. Esa actitud también de curiosidad que solo nos puede impulsar ese misterio que en el fondo es la vida y nos queda seguir sorprendiéndonos. Ha sido una sinergia, ha sido cualitativa, de decir, bueno, hemos descubierto, a lo mejor hemos llegado a sitios en los cuales no podíamos llegar de manera individual. A mí lo que me interesa es cómo estas diferentes formas de saber y estos contextos son porosos al final, hay una porrosidad y se pueden ir contaminando de algún modo. Y eso me interesa muchísimo porque yo creo que hemos sido en algunos momentos demasiado rígidos con las formas de hacer, las formas de pensar. Porque hay una curiosidad humana que nos acompaña durante toda la vida. En el fondo eso es un entrenamiento de la intuición y la imaginación tiene una capacidad enorme. Amén. 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 Amén.